hola bienvenidos vamos a ver ahora cómo quitar una cuenta de google en android recorda que esto puede hacerse tanto para smartphone como para tablets antes quiero avisarte de que la cuenta de google en android es de especial uso es decir para poder utilizar los dispositivos con android vas a requerir tener cuentas de google así que en este caso vamos a quitar una pero lo ideal es que siempre por menos tengas una cuenta funcionando así que si tenés más de una cuenta activa que es lo ideal si querés quitar alguna de las cuentas no hay problema en este caso pero si sólo tenés una sola cuenta en el dispositivo con android deberías ver la posibilidad de agregarle otra como para reemplazar si no en caso contrario o sea que quieras quitarle la cuenta la única cuenta que tiene de android es decir la única cuenta google que tiene en tu dispositivo android lo recomendable tal vez sería formatear el teléfono directamente y a la hora de volver a instalar todo hay ubicas o pones tu cuenta google nueva en la cual quieres que este dispositivo pueda funcionar recordar que las cuentas google va a combinar y coordinar todo lo que son tus contactos tus aplicaciones de interés tus cuentas de google porque no solamente está el correo gmail sino que además tenés la posibilidad de utilizar el drive o el fotos y realmente esto es muy importante porque considera que tu cuenta de google por ejemplo cada vez que sacas una fotografía esa fotografía queda guardada en el dispositivo localmente como también en la nube gracias a google fotos entonces al desvincular o quitar una cuenta en android lo que va a estar pasando es que no vas a poder tener acceso por ejemplo a las fotos que estuviste sacando hasta ese momento así que te recomiendo que hago hagas una copia o te copies la cuenta y contraseña en algún lugar para después ingresar desde otro dispositivo y poder recuperar esa información o tal vez colocar tu cuenta google en otro dispositivo con android muy bien vamos a mostrarte entonces la ruta para que puedas hacer esto una vez que estás en tu dispositivo digamos que estás en tu teléfono o tablet para el caso es lo mismo vas a utilizar esta versión y está así hacia abajo y vas a encontrar esta tuerca está acá arriba a la derecha que es las configuraciones voy a entrar acá y acá vas a encontrar varias opciones o alternativas dependiendo a veces del tipo de dispositivo es decir la marca del dispositivo tanto si es un motorola o un lg o un samsung pero siempre la opción va a ser igual o similar en este caso donde figura la opción personal vas a encontrar que dice cuentas dice google y otras opciones más yo voy a ir acá donde dice cuentas fíjate acá están las cuentas que están vinculadas o sincronizadas con este dispositivo así que acá donde yo te digo que deberías añadir una cuenta antes de quitar en el caso mío por ejemplo que tengo una sola cuenta si yo tuviera más de una cuenta que de hecho lo tengo en otros dispositivos las puedes quitar sin problema en la que queda va a ser como la cuenta definitiva del dispositivo así que digamos que quiero eliminar la cuenta google una vez que entre puedo ver que está el correo electrónico con la que está activo este dispositivo y recordar eso no me quiero cansar de decirte lo que el dispositivo va a funcionar correctamente gracias a que por lo menos una cuenta está activa en el dispositivo bien en este caso tengo estos botoncitos que es para sincronizar las opciones por ejemplo calendario contactos personales pero para eliminarla tengo que venir acá los ajustes de arriba a la derecha y pedirle entonces quitar cuenta esta otra opción es para sincronizar en el caso de que no te esté tomando por ejemplo los contactos calendario y otras cosas más así que en mi caso debería darle quitar cuenta y acá fíjate lo que dice si quitas esta cuenta se van a eliminar todos los mensajes contactos y otros datos del tablet efectivamente los datos de la personalización tanto de aplicaciones y demás cosas que te contaba antes así que cuidado al momento de hacer esto lo ideal ya te dije es vinculando por lo menos otra cuenta y si vas a querer eliminar tu mail bueno o tu cuenta bueno está bien dale pero lo ideal sería inclusive formatear todo el teléfono así no solamente te aseguras que eliminar la cuenta sino que además vacías todo el teléfono y no queda ningún rastro de tu cuenta anterior así que en este caso le damos quitar cuenta y ya estaría de cancelar porque si lo perdería todo así que en este caso vas a encontrar acá la opción de poder quitar la cuenta de google en android y de esta forma tan sencilla vas a poder desvincular los mails o cuentas google que quieras de tu dispositivo espero que te haya servido la información y te espero en el canal para enseñarte con nuevos tutoriales chau chau